falsos positivos y que todo tamizaje pues también tiene una tasa de detección. Habíamos comentado que el único factor de riesgo para tener un niño con síndrome de Down pues es la edad materna avanzada y hablábamos de una edad materna avanzada, no sé si alguien recuerde. Mayor de 35 años, ¿no? Sí, muy bien. O sea, a los 35 años ya se establece arbitrariamente que a partir de eso pues es la edad materna de riesgo. No quiere decir que después de los 35 años pues ya aumente mucho más el riesgo, sino vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta tabla que es de un autor que es Nicolaides que digamos que se estudiaron las frecuencias o los riesgos de tener un niño con síndrome de Down dependiendo de la edad. Entonces, por ejemplo, a los 20 años para trisomía 21, que sería esta primera tabla, viene aquí catalogado en semanas de gestación, es a las 12 semanas de embarazo, serían 1 en 1068. Quiere decir que de 1068 mujeres que se embarazan a los 20 años y que tienen 12 semanas de gestación, una podría tener un niño con trisomía 21. Y podemos ver que a las 16 semanas es 1 en 1200, a las 20 semanas de gestación, que sería la mitad del embarazo, 1 en 1295 y que a las 40 semanas de gestación es 1 en 1527. ¿Qué está sucediendo con este riesgo conforme va pasando las semanas de gestación? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dismonía? Está disminuyendo, ¿no? ¿Por qué creen que pase esto? O sea, sí disminuyó. A las 12 semanas de gestación era 1 en 1068, o sea, de 1068 mujeres, y a las 40 semanas es 1 en 1527. Sí disminuyó, ¿no? O sea, esto es menos riesgo, 1 en 1527 que 1 en 1068. ¿Pero por qué esto era disminuyendo las 40 semanas de gestación? Porque pues aquí está más desarrollado y ya no es como el proceso de, pues, donde se realizan estas malformaciones. Más o menos, más bien, o sea, a las 12 semanas había un mayor riesgo, o sea, y a las 40 semanas, que sería el embarazo a término, menos riesgo porque se van perdiendo, ¿no? De hecho, podemos ver, conforme va pasando las semanas de gestación, va habiendo menos riesgo y esto es porque se van perdiendo muchos embarazos, ¿no? Entonces, algunos embarazos que tienen disminuyó a 21, pues, se pierden durante la gestación. Por eso ya el riesgo de que realmente llegue a término, pues ahora es 1 en 1527. Bien, pues, a los 25 años, pues, aumenta a las 40 semanas de gestación de 1527 a 1352. Y así sucesivamente, a los 30 años es 1 en 895, a los 31 es 1 en 776, pues, a los 35 años es 1 en 356. Y decíamos, bueno, la edad materna de riesgo a los 35 años, a los 36 es 1 en 280, a los 37 1 en 218, a los 40 1 en 97, a los 42 es 1 en 55, y por ejemplo, a los 45 años es 1 en 12. O sea, la probabilidad de trisomía 21 es 1 de 12 embarazos a término. Les comentaba, entonces, que a los 35 años es arbitrario, ¿no? Bien, ¿y por qué sucederá que el riesgo aumenta con la edad materna? Ah, porque... Sí, ah, perdón, ya no te escuchamos. Ah, perdón, ¿ahí sí me escucha? Sí. Lo que pasa es que creo que es porque los gametos, en este caso de principalmente las mujeres, pues, a la edad que se embaracen, pues, tienen esa edad. Entonces, yo le había preguntado eso hace tiempo y me comentó que era porque la capacidad de división de la célula se veía afectada. Y, pues, obviamente, eso hacía que se acumularan ciertas mutaciones que pudieran expresarse durante una fecundación. Entonces, eso hacía que aumentara el riesgo drásticamente, principalmente en las madres que ya son grandes. Sí, bueno, pero aquí no son mutaciones, sino aquí es una falta de segregación, ¿no? O sea, al dividirse la célula... ¿A la no disyunción? Hay una no disyunción, ¿no? Bien. Ah, ok. Sí, pues, una mujer, gracias a ti, una mujer nace con los óvulos que va a tener todo el resto de la vida, ¿no? Y esos óvulos, pues, desde que nace, pues, en algún momento se detienen, ¿no? Se detienen en alguna parte del ciclo celular que se llama dichoteno. Y, bueno, ahí están detenidos. Y hasta la adolescencia, pues, con la estimulación hormonal, pues, es que ya continúan el ciclo celular, ¿no? Pero, entonces, conforme va pasando la edad, pues, esos mismos óvulos, pues, también van envejeciendo esas proteínas, ¿no? Tienen más riesgo de que, entonces, no funcionen adecuadamente. Esa es una de las teorías. Y la otra es que, bueno, en cada ciclo menstrual, pues, se van seleccionando los mejores óvulos en un inicio. Y ya después, pues, se van rezagando, digamos, los óvulos que pudieran tener alguna complicación. Sí, ¿sí se entendió? Son dos mecanismos diferentes. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Y, entonces, en realidad, ¿qué vemos más? Mujeres embarazadas con hijos con trisomía 21 en edades jóvenes o en edades más grandes. ¿Más grandes? Tienen mayor riesgo, ¿no? Pero, en realidad, vemos más mujeres jóvenes con hijos con trisomía 21. ¿Pero qué será? ¿Porque hay más embarazos jóvenes? Sí, porque es la gran cantidad de embarazos, ¿no? Entonces, bueno, les comento esto para que vean, entonces, que, entonces, el riesgo, pues, siempre está presente, ¿no? Y aunque aquí el riesgo a lo mejor sea mucho menor que acá, pues, de todas formas existe un riesgo. Y por eso, entonces, en mujeres jóvenes, pues, vemos más embarazos con trisomía 21. Les comento esto porque, entonces, la importancia de este tamizaje es que se realiza en realidad a cualquier edad. Este tamizaje prenatal, pues, debería ser realizado en cualquier mujer embarazada. Y, bueno, esto es para trisomía 21, que digamos que es más frecuente. No sé si alguien recuerde el riesgo de trisomía 21 en general, en población en general, independientemente de la edad. O la frecuencia de trisomía 21 en México. Era uno en 700. Bien, sí, uno en 700, uno en 750, que digamos que sería el promedio, ¿no?, de todo esto. Bien, y, por ejemplo, para la trisomía 18, pues, es menor ese riesgo. ¿Por qué? Porque las alteraciones todavía son más graves que en el caso de la trisomía 21. Por ejemplo, a los 20 años, a las 40 semanas de gestación, es uno en 18,013. Con respecto a uno en 1,527, que era para trisomía 21. Igual, aquí va aumentando el riesgo conforme va pasando la edad materna. Y a los 40 años es uno en 1,139. Y así, pues, va aumentando. Igual, para trisomía 13, todavía el riesgo es menor, porque también las alteraciones que tienen estos bebés o estos productos, pues, muchos de ellos, o la gran mayoría, pues, van a tener malformaciones tanto a nivel cardíaco como a nivel del sistema nervioso central. Y, pues, la probabilidad de que sobrevivan, pues, todavía es más baja, ¿no? O sea, aquí a las 12 semanas es uno en 7,826, pero seguramente antes de estas 12 semanas, que sería el primer trimestre, que ya habíamos visto que en más del 50% de los casos del primer trimestre encontramos una alteración cromosómica. Seguramente ahí es unas cifras mucho mayores, pero ya para que lleguen al término, pues, son cifras más bajas, ¿no? A los 20 años es uno en 42,000 para trisomía 13. Y digamos que en esta tabla, que sería a los 42 años el riesgo más alto, de uno en 1,516. No sé si alguien tenga alguna duda de esta tabla. Esta tabla siempre la sacamos para explicar lo de los riesgos para trisomía 21, o sea, directamente a los pacientes. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta o comentario. No, doctor. ¿No? O alguien iba a decir algo, ¿no? Bien. Bueno, y para otras trisomías, también existe un riesgo. ¿Por qué creen que no las vemos aquí? ¿Por qué no son tan comunes como estas? ¿Por qué no serán tan comunes? Por ejemplo, trisomía de cromosoma 1, del 2, de otros cromosomas, del 22. Y de hecho, el tamizaje va enfocado principalmente para trisomía 21 y también para estas 13 y 18. Lo principal, trisomía 21, pero también la 13 y 18. Y las demás, en realidad, pues vamos a decir que no son compatibles con la vida. O sea, sí vemos casos de trisomía 21, que es el síndrome de Down, de trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y trisomía 13, que es el síndrome de Pató. Pero ya otras trisomías no llegan a nacer. O sea, la mayoría se abortan o se pierden en etapas tempranas. No son compatibles con la vida. Este trisomía 21, digo, es el cromosoma más pequeño. Y tiene pocos genes sensibles a dosis. Y trisomía 3 y 18, pues también son cromosomas de los pequeños. Pero pues sí llegan a nacer, ¿no? Bien. ¿No es para síndrome de Turner? Ah, bueno, perdón. Entonces, habíamos visto, ¿no? Alguien, una pareja que ya tuvo un niño con trisomía 21. ¿Cuál sería su riesgo de tener otro niño con síndrome de Down en un siguiente embarazo? ¿Dependiría de la edad de la madre? Dos cosas, ¿no? Tendríamos que hacer un cariotipo a ese niño para ver si tiene una trisomía 21 libre o regular, ¿no? Y si tiene una trisomía 21 libre o regular, va a depender entonces de la edad materna al momento de la concepción del siguiente embarazo. Entonces, por ejemplo, si lo tuvo a los 31 años, que su riesgo era de 1 en 776, para un siguiente embarazo, veríamos la edad en que se está embarazando, ¿no? Si se embaraza a los 34, pues ahora sería este riesgo, ¿no? A las 12 semanas, de 1 en 312 y de que llegue a trino, 1 en 446. Bien, y ya si el cariotipo no sale trisomía 21 libre o regular, o si saliera una traslocación, pues ya tendríamos que ver si los papás son portadores y si los papás son portadores, si es el papá o si es la mamá, los que son portadores, y ya veríamos un riesgo, ¿no? Que puede ser hasta el 30%. O, por ejemplo, una traslocación 21-21, que el riesgo era del 100%, ¿no? Si los papás, alguno de ellos era portador. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor. Entonces, en cambio, para síndrome de Turner, en realidad no influye la edad, pero sí estamos viendo también esta reducción del riesgo, ¿no? A las 12 semanas de gestación, síndrome de Turner es 1 en 1,500, a las 20 semanas de gestación es 1 en 3,000, y que llegue a término es 1 en 4,000 para síndrome de Turner. Pero ya habíamos visto que entonces no depende de la edad materna avanzada, ni tampoco con los cromosomas sexuales extras, por ejemplo, 47XXX, 47XXY, 47XYY, no dependen de la edad materna ni disminuyen con la edad gestacional. ¿Por qué? Porque en este caso las alteraciones no son tan severas, ¿no? En el caso de síndrome de Turner, sí, y de hecho hablábamos de que la mayoría de los casos son mosaicismos, a pesar de tener nada más un cariotipo 45,X, puede ser que también sea mosaicismo, por eso hacíamos las secuencias del cromosoma Y en esos casos. Pero la gran mayoría se aborta y se habla de que el 99% de los casos se aborta de síndrome de Turner. Y las poliploideas, pues están presentes en el 2% de los embarazos, pero a las 12 semanas de gestación ya nada más sobreviven 1 en 2,000, y a las 20 semanas de gestación 1 en 25,000. Y ya para que lleguen a nacer, pues sería muy raro o tal vez sea un mosaicismo y en general, pues no, no es tan compatible con la vida. Los casos de poliploideas, en general las vemos en tejidos de abordo. Antes se calculaba este riesgo, pero en realidad ahora se calcula por la edad materna, ¿no? Al momento del embarazo y se realiza el cariotipo antes, entonces ya podemos saber si son o no son portadores. Aquí había un riesgo que era del 0.75%, o sea, un riesgo de recurrencia ni siquiera llega al 1%. Basado en el riesgo que tenían nada más por el hecho de tener un embarazo previo con síndrome de Down. Pero ya actualmente, pues se calcula en base a la edad materna. Bien, y vamos a hablar de dos formas de tamizaje. Una que sería el tamiz prenatal no invasivo y otro el tamiz prenatal invasivo, ¿no? O sea, ¿el no invasivo a qué se referirá? Pues que no estamos invadiendo al bebé, es con una muestra de sangre materna. Y tenemos los marcadores bioquímicos. Estos marcadores bioquímicos, no sé si alguien ha escuchado hablar del dúo marcador y el cuádruple marcador. No, doctor. ¿No? ¿Nadie? No. Bien. Bueno, pues son sustancias bioquímicas que se pueden elevar cuando el bebé viene con algún problema, ¿no? Se llaman marcadores porque si se elevan, pues ya nos habla ahí de un riesgo. Entonces, estos marcadores, pues, varían con respecto a la edad gestacional. Por eso siempre van acompañados de un ultrasonido que nos puede indicar con mayor precisión cuál es la edad gestacional de ese producto, de ese bebé. Y se usa como unidad de medidas los múltiplos de la mediana. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues tenemos, uno de ellos es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, pues, es una glucoproteína. Está codificada dentro de un gen, en este locus, en el cromosoma 4. Y se produce desde las cuatro semanas de gestación, por medio del saco vitelino y el hígado del bebé. Bueno, el hígado fetal. Y aumenta paulatinamente desde la semana 7. Esa alfa-fetoproteína lo normal es tener un múltiplo de la mediana. Y hablamos de niveles bajos cuando hay la mitad, o sea, 0.5 a 0.8 múltiplos de la mediana. Y niveles elevados con más de dos múltiplos de la mediana, ¿no? Y eso en general va a ser para todos los marcadores bioquímicos. Entonces, va a estar disminuido cuando hay una alteración en la producción del trofoblast. Disminuye también en la producción hepática fetal por inmadurez. Y tenemos alteración de la función en renal fetal. Cuando está disminuido, pues, disminuido hablamos de algunas cromosomopatías, de embarazo molar y de coriocarcinoma. Y niveles aumentados de alfa-fetoproteína. Pues, defectos del tubo neural, gastrosquisis, enfermedad poliquística renal, triploidías, bridas o bandas amnióticas, desproporción, muerte fetal, embarazo múltiple y tumores. Otra es la hormona gonadotropina coriónica. Es una glucoproteína con base de dos subunidades. Está la subunidad alfa y la subunidad beta. Están codificados en genes diferentes. Y se sintetiza en el sinsitiotrofolasto y mantiene el cuerpo lúteo. Se metaboliza principalmente por vía renal y tiene un pico máximo a las 8 o a las 10 semanas de gestación. Por ejemplo, aquí también, si está disminuido, tenemos ciertas condiciones que pueden estar asociadas como muerte fetal, la trisomía 13, trisomía 18, triploidías y el embarazo ectópico. Y niveles séricos aumentados nos van a hablar de enfermedad trofoblástica, trisomía 21, retraso de crecimiento intrauterino, frecuencia, embarazo múltiple, parto pretérmino, óbito y tumores. Otra es la proteína asociada al embarazo o PAPA. Es proteína plasmática asociada al embarazo. Es una metaloproteasa, se produce por el trofoblasto y el endómetro a partir de las 7 semanas de gestación. Y en el primer trimestre, que sería entre las 8 y las 13 semanas de gestación, va a ser uno de los marcadores más sensibles para la trisomía 21. Dice, en mujeres mayores o igual a 35 años, el índice de detección es aproximadamente 75-80%, con un 5% de falsos positivos, tan solo utilizando la proteína asociada al embarazo. Va a estar aumentada en enfermedad coronaria materna y en embarazos molares, y va a estar disminuida en cromosomopatías, en retraso de crecimiento intrauterino, en diabetes, en parto pretérmino, óbito, siendo un excema cornelia de Lange, que por ahí alguna vez les enseño alguna imagen, reclampsia y embarazo ectópico. Otro es el estrógeno no conjugado, o E3. Es el estrógeno sintetizado por la placenta a partir de un sustrato generado en el hígado fetal. Y se empieza a producir desde las 9 semanas de gestación, que tiene una cierta concentración, y al término, pues, presenta otra concentración, no mucho más alta. En plasma materno, el E3, se encuentra en 91% en forma conjugada y en 9% en forma no conjugada. Aquí el que se evalúa es el no conjugado, y justamente porque la conjugación ocurre en el hígado fetal. El estrógeno no conjugado, vamos a tener niveles séricos aumentados en casos de criptorquidia y de parto pretérmino. Y niveles séricos disminuidos en anencefalia, preeclampsia, retraso de crecimiento intrauterino, muerte fetal y cromosomopatías. La inhibina A es otro de los marcadores bioquímicos. Es una hormona glucoproteica. Dice que solo está presente durante el embarazo. Y se produce en el cuerpo lúteo y en el sincidiotrofoblasto a partir de las 8 semanas de gestación. Está compuesta por dos unidades A y B, la que se evalúa es la subunidad A. Va a estar aumentada en casos de trisomía 21, casos de restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia, enfermedad trofoblástica, gestacional. Y va a estar disminuido en síndrome de cornea de Lange y síndrome de Turner y trisomía 18. Bien, y bueno, esto es más bien lo que quiero que se aprenda, ¿no? Lo vimos cada una ahorita, pero quiero que vean. Hay un estudio que entonces se les llama dúo marcador y que se realiza en el primer trimestre. Y se llama dúo porque son nada más dos marcadores. Y el otro que se llama cuádruple marcador o antes se conocía como triple marcador, solo que se agregó uno más. Entonces es el cuádruple marcador y se realiza en el segundo trimestre. Están son marcadores bioquímicos. La proteína asociada al embarazo estaría disminuida en cualquier caso de trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, síndrome de Turner y las triploidías. Y en el caso de la hormona gonotropina coriónica, la fracción beta va a estar aumentada en trisomía 21, disminuida en trisomía 18, disminuida en trisomía 13, normal para síndrome de Turner y aumentada para triploidía. Entonces, por ejemplo, si en el dúo marcador nosotros encontramos que la proteína asocial del embarazo está disminuida y la gonotropina coriónica está aumentada, pues nos podría hablar de una trisomía 21 o de una triploidía. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, si tenemos una trisomía 18, encontraríamos ambas disminuidas o, por ejemplo, en trisomía 13 también disminuidas. Doctor, en la parte de justamente cuando habla del primer y segundo trimestre, si, por ejemplo, hiciéramos la prueba en el segundo trimestre, ¿ya no saldrían los datos de las trisomías? No, para este caso no, tendría que ser la del cuadro de marcadores, ¿no? Entonces, para el dúo marcador nada más lo hacemos en el primer trimestre, porque es en donde están estos marcadores, digamos que en cierta concentración, y después a lo mejor ya no nos van a servir tanto para esta detección, y utilizamos estos otros cuatro, ¿no? O sea, aquí es, en el cuadro de marcadores, alfa-fetoproteína, estriol. Ahora sí, la gonotropina coriónica completa, no nada más la fracción beta, y la inhibina A. Y bueno, por ejemplo, en trisomía 18 también todo está disminuido, ¿no? O sea, tanto en el dúo marcador como en el cuadro de marcador, todos los marcadores van a estar disminuidos. Y eso pues nos habla del riesgo para trisomía 18. En el caso de la trisomía 21, la alfa-fetoproteína va a estar disminuida, el estriol va a estar disminuido, la hormona gonotropina coriónica va a estar aumentada, y la inhibina A va a estar aumentada. Y ya para los otros, pues no es tan confiable. Pero bueno, para el segundo trimestre, trisomía 13 y 18, podemos encontrar esas alteraciones y nos aumentan los riesgos. Ahorita vamos a ver esto. Doctor, ¿los marcadores se piden en algún caso especial o estos sí se toman así en todas las mujeres embarazadas? Se deberían de tomar en todas las mujeres embarazadas, pero no se realiza. O sea, los médicos ginecólogos no están tan familiarizados con esto, a no ser los médicos maternos fetales, que son los que hacen la subespecialidad en medicina fetal. Gracias. Pero ustedes que están tomando estas clases, sí van a solicitar este tipo de estudios. Bien, entonces, marcador bioquímico del primer trimestre, dijimos que es el doble marcador, que son estos dos. Se va a realizar en el primer trimestre, que sería entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación. Va a evaluar entonces la fracción beta de la hormona agonotropina coriónica y la proteína asociada del embarazo. Estos dos, más la edad materna, pues nos van a decir un índice de detección de paratrisomía 21, que va del 50 al 70%. Con un índice de falsos positivos del 5%. Bien. Y además de esto, pues vamos a evaluar diferentes cosas. Por ejemplo, en el ultrasonido del primer trimestre, que se va a realizar igual entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación, va a haber diferentes marcadores que les vamos a llamar marcadores ultrasonográficos. Entonces, como ustedes ven aquí, el marcador bioquímico del primer trimestre, pues en realidad tiene una tasa de detección, pues no tan alta, ¿no? 50 al 70%, pues estaríamos hablando que hay de un 50 a 30% de casos de chisomía 21 que no puede detectar. Pero cuando se combina con el ultrasonido, pues vamos a ver que este índice de detección, pues aumenta mucho. Son marcadores que nosotros podemos ver en el ultrasonido y que nos van a decir de un riesgo. Entonces, el principal, pues va a ser la translucencia nucal. La translucencia nucal, pues va a ser un acúmulo subcutáneo de líquido en la nuca, que se va a poder medir entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación, o cuando la longitud cráneo caudal, o cráneo rabadilla, esté entre 45 y 84 milímetros. Esa longitud cráneo caudal, pues es la que se utiliza para la edad materna. A ver, espérenme un momentito. Ya, perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, perdón, yo era ahí que tenía el silenciado. No. Bien. Perdón, entonces, la translucencia nucal, la acumulación del líquido en el tejido subcutáneo, y les comentaba de la longitud cráneo caudal o cráneo rabadilla, que se utiliza principalmente para determinar la edad gestacional. Y, de hecho, el primer ultrasonido sería el que mejor calcula la edad gestacional. O sea, desde que se ve el saco, cuánto mide el saco, nos dice con mayores actitudes la edad gestacional. Porque a veces decimos, bueno, es la fecha de la última menstruación, pero a veces no es tan confiable esa fecha para la edad gestacional. Entonces, el ultrasonido del primer trimestre sería el que más, o el primer ultrasonido que se haya realizado, es el más confiable. Y, bueno, la translucencia nucal fetal aumenta con la longitud cráneo caudal, por lo que es esencial tener en cuenta la edad gestacional. Entonces, siempre vamos a ajustar los valores de la translucencia nucal con la edad gestacional. Entonces, aquí en este ejemplo, bueno, de una vez vemos la presencia del hueso nasal, que también va a ser un marcador. La presencia o ausencia, cuando no es posible visualizar el hueso nasal, pues es el marcador de riesgo. Y la longitud de la translucencia nucal. Cuando está aumentada es cuando decimos que hay un riesgo. Estos valores en realidad se ponen en un software, en un programa, en donde se ponen la edad materna, la edad gestacional y la medida de la translucencia nucal. Y nos va a arrojar un valor, ¿no? Y ese valor es el que nos va a dar el riesgo. La translucencia nucal aumentada, pues va a estar alterada en la disfunción cardíaca, en anomalías cardíacas y de grandes vasos, componentes de la matriz extracelular alteradas, en drenaje linfático alterada, anemia, hipoproteinemia e infección congénita. Por ejemplo, en esta gráfica está el riesgo de tener, de que sí exista una trisomía 21 en base a la edad materna y en base a la translucencia nucal. Por ejemplo, una translucencia nucal de 2.5 milímetros, pues nos va a hablar de un riesgo, ¿no? Cercano al 10% a los 45 años. Pero fuimos una translucencia nucal de 5 milímetros a los 45 años, pues nos habla de un riesgo de trisomía 21 casi del 100%. 90 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, es un marcador ultrasonográfico que se utiliza mucho y que, pues, nos habla de riesgos muy altos. Es el número de embarazos con translucencia nucal por encima de la porcentil 95 y el riesgo estimado para trisomía 21. Bueno, estábamos viendo en la gráfica anterior, pero, por ejemplo, no nada más para trisomía 21, sino también podría estar aumentado para trisomía 18, trisomía 13, para síndrome de Turner o poliploidías. Y los riesgos, pues, van siendo altos, ¿no? 80 y tantos por ciento. El otro marcador de riesgo es el hueso nasal, si está ausente, que no necesariamente si está ausente, ya es trisomía 21, pues, en población normal, es menos del 1% de la población caucásica, ya se encuentra el hueso nasal ausente en el 3-1 del primer trimestre y hasta en el 10% de los afrocaribeños. Pero, bueno, es para estar ausente en el 60-70% de los fetos con trisomía 21, en el 50% de los fetos con trisomía 18 y en el 30% de los fetos con trisomía 13. Bueno, aquí está otra vez la imagen del hueso nasal. y la transnucencia nucal. Tejido subcutáneo. El líquido que es el que se mide. Aquí digamos que sería la piel de la nuca y hasta acá está el amnius. la longitud del cráneo caudal o cráneo rabadilla pues sería desde el punto más alto del cráneo hasta la región caudal. Nos habla de la longitud del cráneo y la y la columna. Va a estar disminuida esa longitud cráneo caudal. Bueno, eso también otro marcador va a estar disminuido en casos de trisomía 18 y triploidia. De hecho, les comentaba yo también cuando vimos trisomía 18 que uno de los datos para pensar en trisomía 18 es que ese bebé esté muy pequeño para el edad gestacional. Le llamamos restricción del crecimiento intrauterino y bueno, aquí también lo estamos viendo en longitud cráneo caudal disminuida. Nos habla de un retraso de crecimiento grave y se puede asociar a trisomía 18. En los casos de trisomía 13 y síndrome de Turner hay un retraso de crecimiento leve y en los casos de trisomía 21 el crecimiento es prácticamente normal. Otro de los marcadores es el ducto venoso y se utiliza más para preeclampsia y se dirige sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación coronaria y cerebral. Hay paso preferencial de sangre hacia la aurícula izquierda y se mide la onda de velocidad. Bien, bueno, del primer trimestre entonces serían los principales el hueso nasal, la transescencia nucal y la longitud cráneo caudal. ¿Dudas o preguntas del traseño primer trimestre? Dijimos que se va a realizar a partir de las 11 semanas y hasta las 13.6. Vamos a ver varias cosas, pero los principales son la transescencia nucal y la ausencia del hueso nasal. ¿Dudas o preguntas? En el caso del ultrasonido también bueno, no sé, yo luego a veces también me llego a confundir en las imágenes entonces ¿sí tendría que hacerlo alguien que tuviera como alguna especialidad en ello? Sí, bueno, al menos que esté capacitado, ¿no? Ultrasonido primer trimestre ustedes pueden ver que cualquier laboratorio clínico donde tengan ultrasonidos pues pues los realizan, ¿no? Pero en realidad los ultrasonidos más precisos son los ultrasonidos realizados por médicos materno-fetal porque se dedican justo a eso y también los equipos que tienen pues son mucho más potentes entonces hay casos en donde pues una mujer digo una pareja tuvieron un niño con trisomía 21 y pues dicen ¿no? ¿pero cómo si todos los ultrasonidos serán normales? Se realizaron más de 10 ultrasonidos y pues todos fueron normales y pues en realidad pues es que esos ultrasonidos pues no están hechos por gente capacitada ¿no? Muchas veces digo le llamamos nada más rastreo o sea va a consultar la pareja evaluan a la mujer que está embarazada hacen es la consulta general del embarazo y se realiza un ultrasonido en esa misma consulta pero nada más se evalúan que el bebé pues esté creciendo adecuadamente y pues los latidos fetales todo eso pero pero en realidad los ultrasonidos más importantes serían este primer trimestre realizado por un médico materno fetal y el que vamos a ver ahorita que se llama estructural que es de segundo trimestre y también por un médico materno fetal con que haya esos dos ultrasonidos en realidad sería lo más conveniente ¿no? o sea les digo muchas veces pues se realizan muchos ultrasonidos digo los ultrasonidos ya se ha visto pues que en realidad no implica un riesgo para el bebé entonces pues se realizan de manera rutinaria los ultrasonidos pero pues muchas veces todo normo evolutivo normal 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 y a veces pues no necesariamente ¿no? y eso es justamente por lo que tiene que ser dirigido a evaluar estos estos marcadores entonces en el del segundo trimestre que le llamamos también estructural pues aquí evaluaríamos también expresión fenotípica de alteraciones cromosómicas y llamamos fenotípica porque aquí ya se van a ver las dismorfias ¿no? también se le conoce como ultrasonido estructural y este se realiza entre las 15 y las 20 semanas de gestación y bueno aquí tengo algún ejemplo pero pues se evalúa se ven las cámaras del corazón las cuatro cavidades que se estén formando desde ahí se puede ver si hay una cardiopatía o van a ser con alguna cardiopatía se cuenta el número de dedos se ve si están presentes las córneas se ven si hay más formaciones se puede ver si hay un labio paladar hendido se pueden ver diferentes atenciones a nivel estructural por eso se llama ultrasonido estructural entre las 15 y 20 semanas de gestación y aquí están combinados por ejemplo la edad materna tiene una tasa de detección para trisomía 21 del 30% o sea algo la edad materna y la bioquímica en ser humano materno de las 15 y 18 semanas que sería el cuadro biomarcador tan solo con la edad materna y con y con este cuadro biomarcador pues diríamos que tenemos una tasa de detección del 50 al 70% de los casos la edad materna y la translocencia nucal a las 11 a 13 punto 6 semanas de gestación tendríamos 70 a 80 perdón el punto se refiere a los días no sé si ya rotamos por ginecología entonces cuando habla de 13 punto 6 semanas de gestación se refiere a 13 semanas 6 días y ya no existe 13 punto 7 el siguiente día serían 14 semanas si si me di a entender si doctor si es que no hemos rotado por gineco ah bien pero se maneja así o sea 15.2 semanas de gestación se refiere a 15 semanas 2 días entonces el punto indica después del punto los días bien bueno de la materna translocencia nucal el dúo marcador realizado entre las 11 y las 13.6 semanas pues ya indicaría una tasa de detección del 85 al 90% la edad materna la translocencia nucal y el hueso nasal del 90% y ya combinando la translocencia nucal la edad materna el hueso nasal y el dúo marcador pues llega al 95% o sea quiere decir que podríamos detectar el 95% de los casos de trisomía 21 en el primer trimestre el primer trimestre sería más sensible que en el segundo trimestre entonces pues es muy importante que se realicen estos en el primer trimestre y de hecho ahorita pues les voy a hablar de otro estudio que es todavía más sensible que es de diagnóstico prenatal no invasivo y que se llama DNA fetal libre que detecta hasta el 99.9% y ese es el que se debería de estar utilizando actualmente pero bueno este es el que se debería de utilizar y no se realiza y en el segundo trimestre pues no no es tan tan sensible o sea el cuadro de marcador tiene una tasa de detección del 81% y a pesar de que combinamos edad materna y todo pues sigue siendo del 81% con una tasa de falsos positivos del 5% entonces lo más sensible sería en primer trimestre ah bueno aquí aquí si estaba triple test o triple marcador y el cuádruple marcador pero ya ahorita pues es el cuádruple marcador hay un tamiz integrado que es la combinación del dúo y el cuádruple marcador juntos y no se da el resultado hasta que ya se obtienen los dos y es del 94% pero bueno no no es tan sensible ¿no? como lo que vamos a ver ahorita estas guías son del 2009 guía mexicana de tamiz prenatal y si dice que todas las mujeres embarazadas en México independientemente de su edad y durante la primera mitad del embarazo deben tener acceso a una prueba de tamiz prenatal y que todas las mujeres embarazadas con edad gestacional menor a 18 semanas de gestación deben tener un asesoramiento genético adecuado respecto a las pruebas de tamiz prenatal y de la disponibilidad de métodos invasivos y los comento yo entonces que esto en realidad no se realiza de rutina dice los marcadores bioquímicos del primer trimestre no deben ofrecerse como tamiz sin la medición de la translocencia nucal realizada por ultrasonografista adidastrado y acreditado existe una acreditación nada más para realizar este tipo de ultrasonidos y la translocencia nucal no debe ofrecerse como tamiz sin los marcadores químicos excepto embarazos múltiples estos marcadores bioquímicos los niveles pues están estandarizados para embarazos únicos si si es un embarazo femelar por ejemplo la hormona de una tropina coriónica pues estaría mucho más alta o algunos de los cantadores que produce el hígado fetal pues estarían mucho más altos en general los marcadores bioquímicos están indicados en embarazos bueno de un solo embarazo bueno un solo producto dice la prueba de tamiz debe realizarse a todas las mujeres con embarazos de 18 semanas o menos y edad menor de 35 años la edad materna avanzada puede tomarse como único criterio para realizar barrabas de diagnóstico citogenético invasivo en mujeres de 35 años o más vamos a ver bueno perdón ahora los invasivos en el caso de los invasivos pues vemos directamente las células fetales o los tejidos vamos a tener un estudio que se llama amniocéntesis que consiste en extraer líquido amniótico se hace a través de una guía por ultrasonido y pues desde el ultrasonido se puede ver por donde va pasando la aguja se extraen 15 mililitros en una amniocéntesis que se llama temprana que es de 13 a 15 semanas de gestación pero en general se realiza entre las semanas 16 y 18 y se extraen de 20 a 30 mililitros se realiza transabdominal con guía por ultrasonido y se extraen células estas células que consisten en amniocitos en fibroblastos que se descaman de la piel del bebé células epiteriales y otras que son de células de rápida adherencia estos estudios se pueden realizar ahí pues en realidad como son células en realidad propias del bebé pues se pueden realizar estudios de citogenética de biología molecular y biotímicos de citogenética por ejemplo el cariotipo el cariotipo lo podemos realizar en amniocentesis y sería el estudio confirmatorio por ejemplo si en el lugo marcador nos daba un riesgo de 95% que querría decir que de mujeres con esa edad y con ese marcador bioquímico nada más el 95% tendría que estaríamos detectando en el caso de la amniocentesis pues detectaríamos el 100% de los casos pues es el diagnóstico confirmatorio si estamos viendo directamente los cromosomas al microscopio pues diríamos si tiene la trisomía 21 o la trisomía 13 o 18 o la alteración cromosómica que estuviéramos evaluando en esto de citogenética pues evaluamos lo con fish podemos tener un diagnóstico también rápido con dos o tres días hábiles si tiene trisomía 13 o 18 o 21 haciendo un estudio de fish que no requiere cultivo celular sino es únicamente poner las sondas fluorescentes dirigidas contra el trisomía contra el cromosoma 21 o 13 o 18 ya habíamos comentado de ese estudio de fish para el diagnóstico experimental en el estudio moleculares pues podemos hacer DNA de ahí hacer estudio de microarreglo también en el estudio de microarreglo detectaríamos cualquier trisomía o monosomía o por ejemplo si ya sabemos que los papás son portadores de alguna enfermedad monogénica que se comporta como autosómica dominante o autosómica recesiva o llegada al X pues podemos buscarlo en el líquido amniótico fácilmente se trae el DNA y se revisa en el estudio que se le ha realizado a los papás o perfiles bioquímicos también enzimáticos podemos realizar el líquido amniótico indicaciones si hay riesgo de resultado positivo cuando hay un riesgo incrementado para anomalías cromosómicas está indicado por una edad materna avanzada presidencia a nitroide previa o sea si ya tuvo un hijo con una alteración cromosómica si alguno de los papás es portador de un rearreglo estilatural balanceado que ya habíamos visto en otras locaciones recíprocas o balanceadas y en otras locaciones reversonianas no sé si alguien va a cuál cuáles son cuáles son las reversonianas pues son las locaciones en donde un jefe de cromosoma puede pegarse a otro y depende si están equilibradas o no si van a dar tratados si están equilibradas nada más los padres tienen riesgo de tener un hijo que tenga una translocación no equilibrada sí muy bien pero las reversiones las reversonianas eran las bueno yo recuerdo que es cuando justamente se intercambiaba el material como decía mi compañera y que esta parecía aparentemente bueno se ve que todo es normal porque no hay pérdida ni ganancia del intercambio pero habíamos visto las reversioninas que ocurrían entre cromosomas acrocéntricos no sé si se acuerdan entre cromosomas 13 14 15 29 22 y hacían funciones largos 14 y las reversiones eran entre cromosomas acrocéntricos el 22 no pero los demás sí bien y las otras translocaciones pues hablan de cualquier otro cromosoma bien en casos de inversiones igual así ya sabemos que los papás son porredadores de una translocación o de una inversión pues tienen riesgo de tener algo ahora desbalanceado puede ser aminocentes y ver si si heredó o no algún rearreglo involucrado con esas translocaciones y ya estuvieran desbalanceados por ejemplo también el si ya tuvimos un mensaje de duomarcador o cuadro de marcador de materno que resultó anormal de este meditario indicado a ser aminocentesis diagnóstico de anomalías por ultrasonido estamos detectando que el bebé viene con malformaciones mayores o menores descendencia prueba con defecto de estuvo neural podría estar indicado a ser una aminocentesis y padres portadores de algún rasgo medellano como comentábamos que ya sabemos que son portadores de condición que sea dominante o recesiva o legal x sin embargo como es una técnica invasiva pues también conlleva un riesgo para el bebé el hecho de introducir la aguja en el útero que es músculo puede desencadenar incluso contracciones entonces hay un riesgo que va del 0.5 a 1% de alguna complicación ¿no? en ellos está que podamos inducir contracciones y que ocurra un aborto del 0.2 al 0.5% aunque en realidad podría ser menor este riesgo fuga transitoria del líquido amiótico de 1 a 2% el hecho de retirar líquido que también salga líquido por ahí y una infección luego ya se maneja todo con una ciencia y una ciencia entonces el riesgo no es tan tan alto pero si puede existir un riesgo de una infección intrauterina como una corioamioitis que salva del 0.1% o las bandas amióticas creo que ya les había puesto una imagen ¿no? de qué ocurría con las vidas amióticas que se pueden enredar en las extranjeras de las del feto y que llegue el aporte sanguíneo a esa extremidad y que no se desarrolle ¿sí se acuerdan? son bandas amióticas las subidas amióticas ya habíamos comentado en ese momento que podía ser por son como tejidos cicatrizal por algún traumatismo bueno por ahí alguien asoció con amniocentesis aunque probablemente se deba a otra etilogía y el riesgo no está calculado en algunos casos podemos obtener células pero lo que se hace en la amniocentesis es introducir la aguja y tomar con una jeringa unos 10 mililitros y después se cambia esa jeringa por una jeringa de 20 mililitros y se toman ya los 20 mililitros en esa primera jeringa que se tomaron 10 mililitros hay más riesgo de que haya contaminación con células maternas porque esa aguja fue la que pasó a través de esos tejidos y entonces esos primeros mililitros en general no se utilizan para hacer el diagnóstico sino los siguientes 20 mililitros ¿si se entiende eso? No, no lo comprendí No, les comento entonces que cuando se hace la amniocentesis primero se pone una jeringa de 10 mililitros y se extraen esos 10 mililitros y después se pone otra jeringa se cambia esa jeringa o sea la aguja sigue adentro por una de 20 mililitros y se extraen esos 20 mililitros y la que se utiliza para sembrar en cultivos es la de 20 mililitros la primera jeringa de 10 mililitros que se extrajo puede contener células maternas por eso no se utiliza por eso hay o bueno sacas dos veces como el líquido una para limpiar y otra como para retenerlo porque quieres si y aún así sigue existiendo un riesgo de que encontremos todas las células maternas pero en general ya en la segunda jeringa tendríamos células propiamente fetales de hecho algunas veces vemos pues es que a lo mejor su caso fue un vaso sanguíneo y eso sí puede ser de la mamá y el líquido amniótico venía un poco hemático con eritocitos y células sanguíneas cuando viene hemático puede ser que traiga células maternas sin embargo cuando ya se siembra en los cultivos pues en ese cultivo ya nada más van a crecer las células fetales los anusitos bien aún así pues podemos tener algunos riesgos de mosaicismo que van del 0.1 al 0.3% y no siempre se confirma en el feto ¿no? vemos que hay mosaicismo fetal verdadero cuando estamos viendo la misma alteración en dos cultivos primarios o sea cuando se toma ese líquido amniótico les digo de esta genera de 20 litros se pone en unas cajitas petri o en unas cajas un poquito más grandes pero ahí se empiezan a cultivar y es que hay veces que una sola célula tiene la alteración y las células que derivan de esa pues pueden tener una alteración pero si eso no está presente en el otro cultivo primario pues seguramente se fue una alteración in vitro o sea porque in vitro también de estas células que estamos reproduciendo también puede ser que alguna tenga una alteración ¿no? y se esté reproduciendo y las células que derivan de esta pues tengan la misma alteración por eso se siembra en dos cultivos primarios diferentes para que si encontramos una alteración en algunos cultivos la confirmemos en el otro cultivo y si están los dos cultivos entonces si decimos que esta es alteración y si en este caso se trataba de un mosaicismo pues ahí decimos bueno y si realmente si está el mosaicismo porque lo estamos viendo en dos cultivos marimarios ¿se entendió eso? o sea porque de la amniocentesis no directamente se estudian las células se cultivan esas células y el resultado puede estar hasta en una o dos semanas porque necesitamos que esas células estén reproduciendo para ver los cromosomas no hacemos el cariótico se meten las incubadoras son las que están a 37 grados que simulan la temperatura del cuerpo humano y que aparte tienen CO2 que les inyecta ahí al medio interno de la incubadora y les llega entonces a las células y ahí se ponen pues varios días hasta que las células estén proliferando les comento entonces que en esa proliferación que las células están dividiendo pues puede ocurrir un rearreglo in vitro para que realmente nosotros los reportemos pues tiene que vivir en los cultivos primarios ¿sí se entendió? Sí doctor bueno y en la amniocentesis bueno cuando hay embarazos muy lejos depende si cada uno tiene su amnio pues extrae el líquido amniótico del gemelo 1 y el líquido amniótico del gemelo 2 por ejemplo y ya se se analizan por separado bueno bueno ese es en líquido amniótico y dijimos que el principal periodo en donde se realiza la amniocentesis es entre las 16 y las 18 semanas de gestación se puede realizar más adelante pero ya entre más tiempo pasa pues ya va a ser más informativo ya nada más no va a haber tanto tiempo como para decir bueno porque se puede decidir bueno si interrumpe el embarazo o si continúa entonces entre las 16 y 18 semanas de gestación y vamos a tener una técnica que es más temprana este va entre las 8 y 11 semanas de gestación y es la biopsia de biopsias coriónicas o biopsia de biopsias coriales en este caso se puede hacer transcervical o transabdominal igual por guía de ultrasonido y les digo entonces entre las 8 y 11 semanas de gestación y lo que obtenemos aquí es una muestra del trofoblasto igual se puede realizar para que los estudios cariotipo estudios enzimáticos estudios moleculares y pues lo que vemos esto es como como arbolitos que se refiere a las a las vellosidades colónicas se disocian las células de aquí se ponen a reproducirse a que proliferen aquí el riesgo es un poco más alto porque estamos en etapas más tempranas y el riesgo va hasta el 2% hay un riesgo de aborto de la membrana del 0.3% riesgo de infección riesgo igual de sangrado autolimitado que si se realiza transcervicado o sea a través del cuello uterino es del 7 al 10% y puede haber defectos de extremidades del 1% entonces tan solo que lleve cualquier riesgo en un estudio invasivo por eso pues siempre se tiene que revisar que esté bien indicado ¿no? el beneficio de la biopsia de belleza escoriales es que el diagnóstico es mucho más temprano ¿no? desde las 8 a las 11 semanas de gestación bien aquí podemos tener también un riesgo más alto de mosaicismo placentario si nosotros analizáramos la placenta encontraríamos que puede tener diferentes alteraciones cromosómicas y eso ser normal entonces un mosaicismo placentario 1 a 2% pero que se confirme en el feto pues no es tan probable puede haber contaminación de tejido materno del 3% y una discordancia del cariótipo fetal lo que decíamos bueno es es 46XX y resulta que nace y es 46XY del cariótipo ¿qué es lo que habrá sucedido ahí? bueno llamamos discordancia cariótipo fetal pero que es lo más probable que haya sucedido ahí cuando nosotros tomamos una biopsia de belleza escoriales nos da 46XX pero resulta que el bebé era 46XY ¿eso puede ser por las hormonas maternas? pues más que las hormonas que si sea materno pero que serían células maternas y entonces el cariótipo lo que proliferó pues fueron las células maternas y no las células del bebé y entonces pues fue por contaminación por tejido materno y que y que evaluamos nada más células maternas son las que proliferan bueno eso puede ser y hay otro estudio que se llama cordocentesis que es un poco más peligroso se realiza entre las 18 y 23 semanas de gestación y aquí consiste en introducir la aguja justamente en el cordón umbilical y extraer sangre 0.5 a un mililitro de sangre fetal el riesgo aquí es del 2% y es de puede haber muerte fetal prematurez un sangrado transitorio y una bradicardia fetal porque le quitamos un mililitro de sangre que para el bebé representa bastante cuando se realizan los métodos invasivos bueno cuando hay el riesgo de enfermedad genética o de alteración congénita que es mayor al riesgo de tener una complicación bueno necesitamos que puede ser un método diagnóstico apropiado pues por ejemplo cuando los papás pues ya son son portadores y queremos evitar ese riesgo que transmitan a su descendencia y en resultados anormales del camisaje decíamos que es el estilo confirmatorio y bueno esto tiene varios aspectos éticos siempre tiene que ser con autonomía y con consentimiento informado dice antes de que una institución proporcione diagnóstico prenatal a la comunidad debe haber adquirido no solo a un grupo de especialistas capaces de resolver los diferentes aspectos de las técnicas y procedimientos utilizados sino que además la institución tiene que tener la posibilidad y capacidad tanto médica como legal para resolver un problema en caso de que el diagnóstico y la decisión de los padres conlleve a la interrupción del embarazo por ejemplo no se puede ofrecer el tamizaje o este tipo de diagnósticos prenatales si al final de cuentas si sale no sé una trisomía 18 y los papás ya deciden interrumpir el embarazo y no se puede ofrecer entonces pues de nada sirvió digo hay en el Instituto Nacional de Perinatología que deberían de evaluar en embarazos de alto riesgo por ejemplo si hay veces que se realiza todo el diagnóstico prenatal se evalúa y se ve que está si la trisomía 18 pero pues todavía los médicos pues pueden decidir si si participan o no en una interrupción del embarazo a pesar de que los papás si deseen interrumpir el embarazo puede haber médicos que pues se nieguen a la interrupción y entonces pues ya los pacientes no saben qué hacer doctor por ejemplo en el caso de que el primer estudio el de bueno así como el primer salga normal pero los padres deseen como pues un estudio más invasivo se le debería de hacer ahora sí que al estudio pues se les intenta convencer de que no es tan necesario sí se les explican los riesgos pero pero incluso es que sí es un factor a considerar le llamamos angustia materna o sea cuando hay angustia materna y desean sí o sí realizarse el estudio pues se le explican todos los riesgos y todo pero si desea realizarlo pues sí está indicado o sea sí es una es una indicación de realizar el estudio la angustia materna pero bueno se les explican otras otras opciones como la que ahorita vamos a ver y a lo mejor sería la que más está indicada bien pero bueno de estos aspectos éticos también por ejemplo trisomía 21 no sé ustedes que digan si está si sería ético interrumpir el embarazo o no sería ético o no sería Sí, muy bien. Sí, al final de cuentas es decisión de los padres. En el caso de trisomía 21 no es como tal una indicación para interrumpir ese embarazo porque en trisomía 21 llegan a nacer y puede ser que puedan llevar una vida de calidad. Pero en otros casos como trisomía 18 o como anencefalia, pues que sabemos que en el caso de anencefalia pues va a nacer el bebé, pero pues va a nacer nada más para fallecer al poco tiempo, ¿no? O que puede ocurrir incluso la muerte fetal antes y ya nada más en el periodo de nacimiento pues nacer, pero pues va a ser un óbito. Pero si la paciente se negara. Pues igual es decisión de los pacientes, o sea, porque no se le está diciendo que se interrumpa, ¿no? O sea, se le está ofreciendo la opción y al final de cuentas va a ser decisión de la pareja como tal. Entonces la de 18, o sea, más bien sería como obligatorio, no, no obligatorio, no, sería, ¿cómo se llama? Lo más adecuado pues retirar el producto, pero pues de todas formas sigue siendo decisión de los papás. Sí, 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 siempre va a ser decisión de los papás. Entonces, por ejemplo, lo de trisomía 18, pues podemos decir, bueno, sí va a llegar a nacer y todo, ¿no? A lo mejor, pues no va a sobrevivir mucho y va a tener cardiopatía, hace muchas complicaciones, pero ya es decisión de los papás. De por sí, bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y no sé si ahora ya en todo el país, pues está la interrupción del embarazo que ya es legal antes de ciertas semanas de gestación. Por ejemplo, para cuando ya viene con alguna alteración, pues incluso puede ser hasta las 20 semanas de gestación o incluso después, si los papás están de acuerdo y si está firmado ese consentimiento también por dos médicos especialistas que pues dicen que viene con la alteración, ¿no? Y sigue siendo legal. Pues otra ventaja de saber que el bebé viene con trisomía 21 desde antes del embarazo, pues es que ese embarazo, aunque los papás decidan llevar el embarazo a término y todo, pues es que no se va a atender en cualquier lugar, ¿no? Si ya sabemos que el bebé viene con trisomía 21, pues no se va a atender, a lo mejor si es de una comunidad rural, no se va a atender en un centro de salud porque ese bebé tiene un riesgo alto de alguna complicación. Entonces, pues son embarazos que se atienden ahora sí en un lugar de tercer nivel donde hay especialistas, donde hay neonatólogo, donde hay equipo de reanimación neonatal y entonces pues estamos más preparados, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal pues no nada más es para detectar y que se interrumpa ese embarazo, sino se detectan los riesgos y se puede estar más preparado, ¿no? Para cualquier complicación. Bien. Yo les comentaba, ¿no? Casos de anencefalia, pues sabemos que sí o sí va a fallecer, o casos de síndrome de Down, sabemos que va a tener una buena calidad de vida, pues ahí participan muchos aspectos éticos, ¿no? Al final de cuentas es decisión de los papás. Y saber también la edad gestacional máxima permitida para interrupción de embarazos, que les comenté, es diferente en cada casos y también a lo mejor en diferentes países es diferente. Bueno, dudas del diagnóstico prenatal. Se llama prenatal porque es antes del nacimiento, ¿no? Y este va a ser diagnóstico preimplantación, es diferente. En el caso del diagnóstico preimplantación, va a ser desde antes de implantarlo, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto en algunas clases. En el caso del diagnóstico preimplantación, pues es como un tratamiento de fertilización in vitro. Se extraen óvulos, se le da un tratamiento de ovulación, bueno, hormonal a la mujer para que ovule más. Y pues a través de un guía por ultrasonido y con una aguja, con jeringa, pues se traen estos óvulos. Entonces, estos óvulos que se pueden obtener seis, ocho óvulos, pues se pueden fecundar, ¿no? A través de un microscopio y con unas agujas muy finas. Entonces, al momento de fecundarlo, pues obtenemos que se empiezan a dividir las células. Como son pocas células, que llamamos blastómeras, se pueden extraer algunas células de aquí y hacer un diagnóstico preimplantación. En el caso del diagnóstico preimplantación, pues extraemos estas células y a partir de una sola célula, podemos amplificar todo el material genético para poderlo analizar y ya sea para un microarreglo de detectar alteraciones cromosómicas o para una mutación en específico que queramos nosotros saber si la presenta o no la presenta. Entonces, se extrae el DNA de esas células, se amplifica y se hace una PCR y incluso se puede hacer secuenciación para saber si tiene o no la mutación. Y ya nada más implantar las que no tengan la mutación, ¿no? Entonces, en general, cuando son ocho células o actualmente, no sé, tres, cuatro días de fecundado, que ya son todavía más células, pues extraen unas cuantas células y son las que se van a analizar. Se fecundan entonces varios óvulos. Entonces, tenemos, por ejemplo, ocho embriones. Esos ocho embriones se pueden analizar y ya los que no tengan la mutación, pues son los que se pueden implantar. En general, se implantan más de uno porque muchas veces, pues, uno solo no llega a implantarse adecuadamente y entonces, pues, no ocurre el embarazo. Se implantan dos o tres embriones. Bueno, aquí están el día cuatro, aquí ya se está cavitando. Las agujas que se utilizan, pues, son muy pequeñitas. Ahí en la UNAM tienen este tipo de microscopios y este tipo de agujas, que en realidad, pues, son tan pequeñitas y son de vidrio, que lo que se hace es calentarla y separarla hasta que se rompen. Bueno, calentarlo, entonces el vidrio se vuelve flexible, se separa, y ya hasta que se separan completamente los fragmentos, pues, es lo más delgadito que queda. Esa aguja y es la que se utiliza. Por ejemplo, aquí esta está sosteniendo a este óvulo y la otra está introduciendo o quitando algo. O sea, aquí en este caso, esta de la izquierda está sosteniendo al óvulo y ya con la derecha, pues, se está extrayendo. En este caso, es una biopsia de un cuerpo polar. Y eso, pues, para ver, por lo mejor, la mamá tenía una condición recesiva a ligar al X y queríamos nada más biopsiar justo ese óvulo para ver si venía o no con la mutación. Cuando habíamos visto ligadas al X, decíamos que es 50%, ¿no?, de que lo transmita, ¿no? Entonces, aquí se puede biopsiar en un cuerpo polar, ya sea el primero o el segundo. En este caso, se están llevando los dos cuerpos polares para analizarlos. En este caso, se está obteniendo una blastómera. O sea, se está extrayendo una sola célula, ¿no? Con la aguja tiene cierta presión negativa. Entonces, la está succionando o jalando un poco para poderla separar. Se puede hacer un estudio de FISH. En este caso, es de una sola blastómera con un estudio de FISH para diferentes cromosomas 13, 16, 18, 21, 22. Aquí estamos viendo un ejemplo de folicloidía, monosomía 21 o trisomía 21. Pero bueno, ya actualmente, pues, sí se puede hacer el FISH, pero se prefiere hacer un estudio de microarreglo. En este caso, en microarreglo, pues, ya detectamos pérdida o ganancia a nivel de todo el genoma. Bueno, actualmente, de hecho, se ofrece esto en cualquier tratamiento de fertilización in vitro, porque de por sí son estudios caros. Bueno, procedimientos caros, espérense unos 100.000 pesos o 200.000 pesos un tratamiento de fertilización in vitro. Y, pues, imagínense, y aparte, todo el trabajo que costó que se lograra un embarazo y que se implantara un embrión que tuviera, no sé, trisomía 18, ¿no? Trisomía 13. Entonces, pues, se debería de hacer, y de hecho, no debería de ser opcional, pero sí se lo ofrecen opcional porque lleva un costo extra que se analice cada embrión. Entonces, se analiza cada embrión, pero a lo mejor cuesta, no sé, 5.000 pesos por embrión, analizar, y ya nada más se implantan los que no tienen alteraciones cromosómicas. Pues, pues, lo dan a elegir y entonces, pues, hay personas que, pues, se lo ahorran y, pues, sí puede ocurrir esto de que se implante un embrión que venga con una alteración cromosómica. Pero, bueno, debería de hacerse este diagnóstico. Se hace por microarreglo y se estudian todos los embriones antes de implantarlos y nada más se implantan los que no tengan ninguna alteración. Porque, además, aquí estamos evitándonos, digamos, cierta selección natural que a lo mejor en condiciones normales no iba a pasar, pero aquí en fertilización in vitro, pues, estamos implantando un producto que venía alterado. Bueno, esta tabla nada más es de unos diagnósticos de preimplantación que se realizan, ligadas al X, recesivas, dominantes, ligadas al X, pero esto es viejito, esto es 2007, 2009. Pero, bueno, para translocaciones se puede utilizar diagnóstico preimplantación y prácticamente para cualquier mutación genética. Bueno, dudas de diagnóstico preimplantación. Habíamos visto también el de una técnica para enfermar mitocondriales, ¿no? Donde se quitaba, digamos, nos deshacíamos de las mitocondrias del óvulo, ¿no? Cuando la mujer era portadora de una enfermedad mitocondrial y lo metíamos todo el pronúcleo a un óvulo de un adonante que no tuviera una enfermedad mitocondrial. ¿Se acuerdan? Bien, dudas de diagnóstico preimplantación. Bien. 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 No, sí hay un riesgo. Por ejemplo, para alteraciones epigenéticas hay un riesgo, o sea, hay una ligera mayor incidencia para síndrome de Wettwee, Trader-Willi, Angelman en los casos de diagnóstico preimplantación. Pero a que los bebés nazcan con debilidad o algo, pues no, hay muchos casos. Más que diagnóstico preimplantación, hablaríamos de tratamientos de fertilización in vitro. O sea, ya hay muchos casos de fertilización in vitro y los bebés nacen bien y no tienen complicaciones. Sí hay este mayor riesgo para alteraciones epigenéticas, pero en general, pues les va bien. O sea, digo, el objetivo aquí es lograr el embarazo, principalmente para parejas que, pues, a pesar de todos los intentos, pues no logran tener un embarazo. Casos de esterilidad, pues es una de las principales opciones de fertilización in vitro. Y, bueno, sí hay algo de selección, porque al microscopio, pues, se van evaluando estos embriones y desde ahí se puede ver, bueno, este embrión no se está reproduciendo adecuadamente, entonces ese no se implanta. Digo, lo ideal sería estudiarlos genéticamente cada uno de ellos, pero, pero desde el microscopio se pueden seguir si va, si va el crecimiento adecuado. O sea, porque hay algunos que no, que ya no siguen las divisiones o que se ven muy pequeños o así, y eso no se implanta. Bien, ¿no? ¿De qué? Y creo que sí les comentaba, ¿no? Antes, antes no era ético lo de seleccionar el feto y ahora, digo, el sexo fetal, y ahora sí ya se puede seleccionar. Bueno, quiero niña o quiero niño, ¿no? Antes era, ¿no? O sea, ¿por qué era prohibido? Ajá, pues, esto, bueno, hay diferentes cuestiones cuando son éticas que cuando son morales, ¿no? En realidad lo ético es que sí siempre está mal, ¿no? Y lo moral, pues, va cambiando con respecto a las épocas, ¿no? O sea, ahorita, ahorita a lo mejor no, no es, no está bien visto, por ejemplo, seleccionar, no sé, el color de la piel, el color de los ojos, o, o, la estatura, o cosas así. No sé, no sé si ya vieron la película de Gataca, creo que les comenté. Si no, pues, vean la película, si está buena, ¿no? Pero, pero la juventud en un futuro, pues, sí va a ser ético, no lo sabemos. O sí va a ser bien visto más, ¿no? Y también en poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ahorita, pues, prácticamente no tienen incidencia de trisomía 21, porque para ellos, allá, el diagnóstico prenatal, pues, se realiza de rutina en toda mujer embarazada y, pues, todos los embarazos con trisomía 21 se interrumpen. Y, pues, también depende de la población, que es bien visto y que no es bien visto. Digo, ya para evaluar eso, pues, por eso existen los comités de ética y se discuten varios temas, ¿no? Con varios criterios. Bueno, ¿dudas del diagnóstico preimplantación? No. Bien, y ya por último, bueno, está el diagnóstico prenatal no invasivo, que es con DNA fetal. Entonces, normalmente, las células que se rompen, pues, liberan ese DNA, las células del bebé, y pasan a través de la placenta y llegan a la sangre de la mamá. En la sangre de la mamá, pues, también las células que se rompen, liberan DNA y va a través de la sangre ese DNA. Es DNA que, digamos, que está libre, porque no está dentro de las células, pero está todo fragmentado, ¿no? O sea, está roto. Son cromosomas rotos, por ejemplo. Y a eso le llamamos DNA fetal. Entonces, en una muestra de sangre materna, podemos identificar que hay DNA fetal libre y también DNA materno libre. O sea, hay una técnica que es por secuenciación masiva, que secuencia tanto el DNA fetal libre como el DNA materno libre. No es necesario separar ambos DNAs, sino que se secuencia por completo. Y se evalúa la dosis de las regiones de diferentes cromosomas. Los cromosomas desde el 1 hasta el 22 y los cromosomas sexuales, se puede saber la dosis. Y, pues, es bastante confiable. O sea, para trisomía 21, bueno, aquí está el 99.7%, pero la verdad es que ya llega al 99.9% y es bastante sensible y específico, ¿no? Y es el estudio que actualmente se realiza. Les comentaba esto de en Europa que detectan estos embarazos y es porque ya el diagnóstico planatal de invasión está incluido en los seguros. Entonces, pues, prácticamente en toda mujer embarazada se realiza. Detecta trisomía 21, 13 y 18, igual deponante a sensibilidad y especificidad. Estamos hablando más del 98 o 99%. Puede detectar otras trisomías que son frecuentes en abortos. Y, pues, en realidad puede detectar ya todos los cromosomas. Ya no incluiría sexuales, síndromes de micro de lesión. Y, bueno, más adelante va a detectar, ¿cómo es por secundición masiva? Pues, también va a detectar mutaciones de novo, como acondroplasia o otras alteraciones que son por mutaciones de novo. Y, también, pues, puede determinar el sexo fetal con sensibilidad desde el 98%. Y se realiza a partir de las 10 semanas de gestación. Y este es el que ya, principalmente, es el que recomendamos. Se llama diagnóstico planatal no invasivo y en sangre materna. Doctor, en esta prueba, solo entonces se tiene sangre materna, ¿no? Y de ahí se hace como la división. Sí, o sea, desde la semana 10 de embarazo se toma una muestra de sangre de la mamá. En el plasma se extrae el DNA fetal, se secuencia todo. Y ya los algoritmos dicen, bueno, hay más dosis de estas regiones cromosómicas que de estas otras. Y nos puede detectar trisomía 21 o cualquier otra alteración. Fácilmente. Hay pocos laboratorios que lo realizan en México. Pero sí se ofrece y se mandan las muestras a Estados Unidos o a otros lados. Estudios, si ustedes conocen a una mujer embarazada o algo, pues sería el estudio recomendado. Y pues cada vez va a ser mucho más accesible. O sea, ahorita andan los 12 mil pesos, pero pues más adelante va a ser todavía más barato. Sí, pero por ejemplo, o sea, todos estos estudios que son para diagnosticar desde antes de nacer, pues en realidad es más inversión, ¿no? Ustedes no saben, pero lo que cuesta tener un hijo con alguna condición genética, como no sé, cualquier enfermedad genética que sea severa. O sea, los años de rehabilitación, las cirugías, las operaciones, todo eso, pues sale mucho más caro, ¿no? Y también, pues en algunos gobiernos, pues sí, sí se sabe eso y pues se incluye el diagnóstico prenatal en el seguro, ¿no? Seguro social. Porque a pesar de que pueda costar más este tipo de estudios, pues cuesta más mantener un hijo con alguna condición genética. Bien, pues no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Algún comentario. No, doctor. No. Bien, entonces, pues, no sé si nos veríamos mañana, entonces, y ya sería la última clase. Sí, doc, sí. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Vean su temario para ver qué clase sigue. Es la de farmacogenética y farmacogenética. Sí, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Bueno, que te hagas. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias.